El Real Estelí Nicaragüense arribó a Costa Rica este lunes al final de la tarde. La escuadra pinolera enfrenta al Zapriza este miércoles en la Copa Centroamericana con la ventaja de haber ganado en la ida 1 por 0. Los de Estelí perdieron este fin de semana ante Jalapa 2 a 0 por el torneo local, aunque siguen en el primer lugar. El llamado Tren del Norte reconocerá el campo del Estadio Ricardo Zapriza este martes a las 4 de la tarde. Zapriza necesita ganarle por diferencia de dos goles para avanzar o bien tu infierno a 0 y definir en penales. El gol de visita es criterio de desempate.